¿Qué es la idea de la comisión? Y que todo el mundo se involucre, porque si entramos a discriminar a uno y a otro, esa misma gente empieza a llevarnos la contra. Entonces, tratamos de involucrar, no solamente a la gente de INVE, sino a los barrios que están pegados a INVE, que también vengan y disfruten de los espacios verdes, pero con orden, que es lo que faltaba un poquito. Bueno, vemos varios vecinos de acá del complejo colaborando, trabajando, ustedes mismos, digamos, haciendo todas estas tareas. Sí, es un poco eso, Fernando, que uno contagia un poco también, porque la gente me ve quedando todo el día, lo que tengo tiempo, más allá que tengo mis cosas para hacer también, pero yo le dedico un poco de tiempo todos los días, entonces la gente se contagia. Tengo vecinos acá que se dedican a la jardinería, vecinos que barren todos los días, vecinos que siempre están colaborando. Y tenemos a nosotros también que a veces les cuesta entrar en razón de que tienen que colaborar, pero bueno, de a poquito vamos a ir tratando de que la cosa se encamine como nosotros queremos. Es parte de lo que es la convivencia, también hablábamos que en su momento se han hecho denuncias, se plantean inquietudes de los chiquilines que se juntan aquí, que también has hablado con ellos. Pero claro, sí, hablo mucho con ellos, y aparte ellos me conocen mucho a mí. Entonces, yo me parece que hablándole a la gente joven entienden. Por supuesto que siempre hay alguno que se torce un poquito, pero yo hablo mucho con la muchachada y es más, muchos de ellos a veces me dicen quedate tranquilo que nosotros te ayudamos a cuidar de noche, que es cuando yo no estoy. Pero no, no, hablamos mucho con ellos, los involucramos también, les hacemos ver que cuesta todo, porque cuesta plata, cuesta tiempo. Y ellos si vienen es porque se sienten cómodos acá. Y bueno, si se sienten cómodos, que tienen que cuidar igual que nosotros. Nada más que eso, no les vamos a pedir que trabajen, pero que por lo menos mantengan ordenados. Bueno, ¿y cómo surgió la idea de las letras? Porque acá sabemos todos dónde es INVE, pero de esta forma también es como que se le da una bienvenida a todo el que no sabe dónde está el barrio. La idea era darle un nombre al barrio, ¿no? Y bueno, por supuesto que era poner INVE. Yo, de mi parte, surgió la idea de hacer un buen cartel acá, pero poner, la frase mía era, mi barrio, INVE. Eso era lo que yo tenía pensado. Y una compañera que se llama Alejandra Díaz, que está en la comisión con nosotros, fue la que dijo, dice, a mí me gustaría en chapa, Mario. Y bueno, pero en chapa le digo, costa mucha más plata, entonces hay que conseguir que lo haga, pero tenemos un muchacho que sabe soldar muy bien, que es Marichal, que dijo, bueno, yo si ustedes quieren hacerle chapa, yo le hago. Entonces, bueno, empezamos a darle para adelante, bueno, y la verdad que no estoy arrepentido porque quedó espectacular. Y también, digo, en todos lados, turísticamente ponen las letras, ahora INVE las va a tener. Hace poquito estuve en Santana, Santana me parece que fue, en Colonia, de Colonia un poquito para acá, y también nos estuvimos mirando las letras y bueno, eran meas parecidas a estas y la verdad que quedaban lindas. Entonces, bueno, le dimos para adelante y bueno, pero la idea fue de una compañera de la comisión. ¿Qué otros proyectos para el barrio, Mario? Digo, ha habido algunos cambios, se cerró una calle que generaba inquietud en el tránsito. Fernando, ahora la idea es que nosotros utilizamos la colaboración de la Junta Local, porque, a ver, todo lo que podamos hacer a nivel barrial lo vamos a hacer y le vamos a seguir dando para adelante. Pero, por ejemplo, en las calles tenemos un par de badenes que hay que hacerlos nuevos porque están feos. Yo sé que hay mucha voluntad de los muchachos de la Junta, pero bueno, a veces también como que me dicen este fin de semana, el otro fin de semana, pero bueno, yo sé que es así la cosa. La seguimos peleando, la seguimos peleando. Otra idea que tenemos es hacer toda esa vereda nueva, poner unos macetones para que los autos no suban arriba, para que respeten, que la vereda sea solamente peatonal. Pero bueno, todo eso nos queda. Aparte, digo, en junio como que cumplo el mandato de la comisión, capaz que doy un paso al costado y si hay alguien que esté dispuesto a... Yo no digo a trabajar igual que yo porque es difícil, te vuelvo a repetir, que es difícil dedicarle tantas horas como yo. Pero sí de mantenerlo, digo, si hay que hacer algo, una pintura, algo, de buscar a alguien, sacar un presupuesto y que lo sigan haciendo. Pero bueno, esto desgasta mucho también, Fernando. Desgasta mucho porque la gente a veces hay que andar mucho atrás de ellos. ¿Cuál está la participación, capaz, de más vecinos? Pero no para hacer cosas, sino para que colaboren, por ejemplo. Nosotros siempre estamos con la gente, nos están tirando siempre cosas fuera de los contenedores. Bueno, y mirá que hemos repartido volante, hemos ido a hablar casa por casa y siguen tirando afuera. Entonces digo, como que eso es lo que te desgasta. Después del trabajo del día a día, yo no tengo ningún drama, yo lo hago, lo hago con gusto. Aparte, voy a cumplir 63 años, nunca hice nada por mi barrio, ahora estoy loco de la vida. Por lo menos participo un poco y ayudo al barrio mío, que hace 30 años que vivo acá.